Hola amigos, soy Tobi. Hoy en El Joven tenemos al gran cantante peruano, Diego Val. Pero antes voy a agradecer a nuestros amigos auspiciadores como MG Bus Service. Llama a Marta, llama al 305-345-5078. Además, Teens and More on the Go, 786-366-8283. Entonces, llámalos y polariza tu auto ya. También, MGP Media Graphics and Printing, 786-207-9507. Ellos hacen los letreros para tu negocio. Este look gracias a Milano Salón, 786-317-3548. Y para chequear los mejores eventos peruanos, entra a www.eventosperuanosusa.com. Ah, y no te olvides de ir al 6to Festival Peruano de New Jersey el 10 de julio. Los esperamos. Y ya regresamos. Este 10 de julio, los peruanos tenemos una cita con lo nuestro. El 6to Festival Peruano de New Jersey. Con tus artistas favoritos. Y este año, con tu entrada, participa del sorteo de un auto cero kilómetros. El 6to Festival Peruano de New Jersey. Tu festival. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos ya con Diego Val y queremos agradecer a nuestros amigos de El Gran Inca, acá en Brickell. Y nada, vamos a empezar la entrevista con Diego Val. Diego, ¿cómo has estado? Mi brother, ¿cómo estás? Mucho gusto. Después de tiempo que no nos vemos muy bien, muy bien, trabajando, dándole duro acá en Miami. Acabo de regresar de Nueva York, estuve en un par de shows allá. Y así que ahora acabo de venir a darle duro, a tocar. Tengo un par de shows aquí, así que todo muy bien. Cuéntame, el 24 de junio, o sea, ya mañana, el viernes. ¿Tocas solo? ¿Dónde vas a estar tocando? Bueno, mañana viernes 24 voy a estar presentándome en el Hotel Marlin. Es un concierto que estoy haciendo para todos mis amigos. La verdad que he estado en gira, he estado viajando mucho, he estado, estoy en una gira ahorita que se llama la Gira Naka, que viajo por todos los Estados Unidos. He hecho, en esos últimos meses he hecho más de 40 shows. Así que no tengo tiempo, la verdad, de estar en Miami y de tocar los shows locales como hacía antes. Así que decidimos reunirnos entre mi manager, mi agente, y pusimos un show en el Hotel Marlin, que se va a hacer mañana en la noche. Va a ser un show con la banda completa. Voy a tener a Robert Elias, que me va a estar abriendo el show. Y tenemos una Upcoming Artist, también es una, no voy a decir el nombre, es una futura estrella también que va a comenzar a trabajar para el Disney Channel. Pero bueno, lo verán mañana. Para el 8 de julio vas a estar con el Grupo Río. Cuéntame, ¿cómo te sientes estar con una gran banda peruana? La verdad que es un placer, es un orgullo siendo peruano, poder juntarme con una banda tan conocida como Río. Y bueno, espero que por favor todos vengan a apoyar. Acá somos muchos, somos muchos peruanos aquí en Miami y cada vez crece más nuestra comunidad. Así que los espero. La banda Río, mi respeto, saludos. Y espero verlos ahí, la verdad, la verdad que es un orgullo y estoy muy feliz de poder abrirle a la banda Río. ¿Cuándo sale ya tu disco? Bueno, en este momento estamos trabajando en el disco. Ya el Cinco Luna salió, estuvo sonando por la radio. Estuvo en una parola saliendo en la 94, creo que fue en la 94.9. Y bueno, el disco estamos esperando sacarlo ahora a fin de año. Pero yo creo que ya para fin de año lo más probable es que me puedan ver en Lima y puedan ver un avance más grande de lo que estoy haciendo ahorita aquí en los Estados Unidos. Te dicen el Ricky Martin peruano. ¿Te consideras el Ricky Martin peruano? Mira, eso salió en la portada de Caras hace un par de meses. Me dijeron el próximo Ricky Martin peruano. Yo respeto a Ricky Martin, ha sido un artista que la verdad desde muy joven he seguido. He crecido con música de Ricky Martin como he crecido con música de muchos otros artistas. Yo la verdad que a veces hay un doble sentido bajo esta pregunta, ¿no? ¿Te consideras el Ricky Martin? ¿Cuál es el Ricky Martin? Honestamente, en lo que es la vida personal de Ricky Martin, de lo que es su sexualidad, yo lo respeto totalmente. Quitemos eso aparte, hablemos de Ricky Martin como artista. Artista Ricky Martin es una persona que ha sido admirada por muchos años, que muchas personas han respetado, que hemos crecido con su música. Así en lo que es la comparación de lo que es Ricky Martin, yo me siento muy orgulloso de que me puedan comparar con una estrella tan grande como la que es el señor Ricky Martin. La verdad que no me molesta en nada. Hubo mucha polémica en lo que fue la portada que salió que quería ser el próximo Ricky Martin. Yo no quiero ser el próximo Ricky Martin, pero sí me gustaría llegar al nivel que Ricky Martin ha llegado y tener la trayectoria tan respetada que tiene Ricky Martin a la edad que tiene ahora. Un saludo para Nes Jovem, muchas gracias por tenerme presente. Shows que tengo, bueno, hoy día toco en el Club 50, tengo un show acústico para todas las niñas, las ladies. Se llama Ladies Night con Diego Valle en el Club 50, acá en el 500 Preco. Y estoy todos los viernes también localmente en un local que se llama Bon Mojage, acá también en el 500 Preco. Tengo un show acústico. Así que por favor no se pierdan de los shows de Diego Valle. Si quieren seguirme un poquito más pueden entrar a mi página de Facebook, Diego Valle, The Official Page. O bueno, me pueden escribir a mi email, diegoballmusic.com. Y muchas gracias por tenerme presente. Muchas gracias, brother. La verdad se aprecia mucho el apoyo. Nes Jovem, la verdad se aprecia mucho el apoyo que hacen por todos los artistas acá en los Estados Unidos. Y para adelante, sigamos que esto no acaba. Gracias.